Dicen que el amor hay que dejarlo libre, que ese estudio regresa, que si no nunca lo fue y tantas cosas más. Pero yo no puedo, simplemente no puedo, y aunque sea un egoísta, es imposible dejarte volar. Te vi con él, y mi mundo se ha pintado de negro, que encuentro aquel, parecías tan feliz sonriendo, y me duele, como me duele. Saber que ese no soy yo, destruye mi corazón, y no quiero, no quiero hacerme daño. Prefiero escapar lejos de aquí, antes de aceptar que te perdí. Prefiero morir, antes de verte en otros brazos feliz. Y si es que soy un egoísta, es así. Prefiero mirar a un lado, para no sufrir. Prefiero morir, antes de verte en otros brazos feliz. Y si es que soy un egoísta, es así. Prefiero mirar a un lado, para no sufrir. Prefiero morir. Prefiero morir. Prefiero morir. Y me duele, como me duele Saber que ese no soy yo, destruye mi corazón Y no quiero, no quiero hacerme daño Prefiero escapar lejos de aquí Antes de aceptar que te perdí Prefiero morir Antes de verte en otros brazos feliz Y si es que soy un egoísta es así Prefiero mirar a un lado para no sufrir Prefiero morir Antes de verte en otros brazos feliz Y si es que soy un egoísta es así Prefiero mirar a un lado para no sufrir Prefiero morir Prefiero morir Antes de verte en otros brazos feliz Y si es que soy un egoísta es así Prefiero mirar a un lado para no sufrir Prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir